En lo que va de estos días, muy contentos porque la participación de los docentes, los graduados, no docentes, estudiantes en la feria, teniendo esta participación en nuestro stand, mostrando nuestros productos de las unidades productivas, el aceite de oliva, el vino, la miel, digamos, todo el trabajo de las áreas de extensión, los departamentos, las sedes. Bueno, este es un compromiso de nuestra universidad porque entendemos que este espacio, la Feria del Libro, es un espacio que tiene que ver con la cultura de La Rioja, que tiene que ver con los saberes, que tiene que ver con las instituciones, como espacio de integración, espacio también de este compromiso de hacer visible lo que llevamos adelante durante mucho tiempo y todos los años las universidades públicas. Podemos seguir discutiendo entre los universitarios, los docentes, los directivos de las escuelas secundarias, este problema que es un problema que tiene larga data, de la articulación entre la escuela y la universidad. Solemos pensar que la escuela nos debe cosas a los universitarios y la idea hoy es proponerles pensar lo contrario, a ver qué le debe la universidad a la escuela secundaria. Así que un poco de eso vamos a intentar hablar hoy. ¡Gracias!